Bueno, estamos aquí, toquimbero más loco de Europa, mi gente, estamos aquí con mi amigo Tupos en las cámaras, se salió a repartir alegría, ¿ok? Vamos a ver si un chico o una señorita postal ya salió a alegrarse, vamos, que estamos a sábado y la vida es una, mi gente, vamos a disfrutar, vamos, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!